¡Gracias! 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 Pidem a los dioses ídolos que escuchen sus globadores para protegernos y darnos la certeza de que lo que hoy hacemos tendrá su reflejo en el futuro y que Cáctilo nunca será olvidado. La nueva iglesia ha llegado y pide que el pueblo ídolo sea bendecido por los dioses para ...a través de la protección de sus sacerdotisas en el fuego sagrado. Un fuerte aplauso para Maribel. Llega la general y estadística cartaginesa Aníbal Barca, hijo de Amílcar y hermano de Asdrúbal. Según los autores antiguos, Aníbal era conocido como padre de la estrategia y el más grande de los generales. Baja es cortado por su guardia personal donde recibirá de manos del alcalde de Linares el bastón de mando de la ciudad que lo tendrá durante estas fiestas. El general pedirá a los estudiosos. Padre de Inilce y uno de los soberanos más influyentes de la península américa. Fue el régulo de Cástilo, cuyo ópidum tenía alrededor de 54 hectáreas, reinando sobre la ciudad más grande y rica que provocó la atracción de romanos y cartagineses. Por favor, brindámonos ante el régulo de Cástilo. ¡Gracias! 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 ¡El africano! El es el enemigo del vino al barco. Llegó a protagonizar los hechos más épicos de la segunda guerra pública. Él pedirá a los dioses para que el pueblo de Castro tenga protección. Además de unos caritativos deseos para este sólido y valioso terreno. Por ello para celebrarlo con el cantar de la diosa protectora Villerva se seguirá salvaguardando a Castro. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Que den comienzo la décima edición de las fiestas hímenoromanas de Téstulo. Llevaremos hasta la zona que estaba prevista del campamento. Así es que todos, por favor, hasta la puerta del ayuntamiento conformar. ¡Gracias!